Con la presencia de la primera actriz mexicana, Adriana Barrasa, dio inicio la edición 31 del Festival de Cine Latino en San Diego, el cual reunirá películas, documentales, secciones sobre la frontera y culminará hasta el 24 de marzo. Con sede en el AMC de Mission Valley, este festival busca una vez más la cercanía de la audiencia al trabajo latinoamericano. Por primera vez destacan Cintas del Brasil y refuerza el talento de cineastas de esa zona. Barrasa, quien estuviera nominada al Oscar en 2006, compartió los detalles de El Tesoro, una historia que narra la vida de Clemencia, una madre buscadora. Será justo hoy viernes, cuando durante la exhibición de esta tarde se reúna con dos madres buscadoras que compartirán el peregrinaje de no saber el paradero de sus seres queridos. El Tesoro es producido y también actuado por Edward Enriquez Cohen y es escrito y dirigido por Tales Rodríguez. Tuve la fortuna en mi vida que cuando, por 50 años como artes, yo quería hacer, decir cosas. Entonces pensé que el tema que yo quería tomar es algo que realmente tengo muchos años interesada en ese tema. En México tenemos hasta este momento más de 100.000 desaparecidos por el narcotráfico, el gobierno y los militares. Y a raíz de eso muchos colectivos en nuestro país y en el país, de mujeres especialmente, que van ellas con sus picos y sus palas al desierto a tratar de encontrar y tratar de buscar a sus hijos del desierto. Porque creo que si hay algo durísimo, no me van a decir que aquí, hombres y mujeres, es no saber dónde sustituir. Carla Gutiérrez, directora peruana, compartió los detalles de Frida, la historia que ayer, 14 de marzo, se estrenó en todo el mundo y que llegará a México el próximo mes de mayo. Nuestro documental realmente es una carta de amor a Frida, es una carta de amor a México. Es realmente una letra de amor a nuestra cultura, ella es nuestra. Ella destacó la importancia de documentar una historia de un personaje tan importante para México, tratándolo con cuidado y respeto. En la gala también estuvieron presentes Itán Bantilo, director del festival, Renato Novaes, David Rodríguez y Sal López Cineastas. Desde San Diego, California, para El Imparcial, con imágenes y edición de Leonardo González, Andrea García.